La noche no se siente tan oscura, si tú no conoces el sol Por más que dure nunca va a ser normal, acostumbrarse al dolor Entiendo mami que no te sientas bien, porque yo también Tuve más de amor, no pierdas tiempo con lo que ya fue Olvídate, vení conmigo ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos, que yo no lo voy a morir Déjame saber Baby, baby, ¿qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos, que yo no lo voy a morir Déjame saber Si eres delito por mí, que me lleve la policía Tu gemido en mi cama, son como una melodía Sea un pecado, yo contigo pecaría Baby, yo siento como si tú fueras mía Y yo, moviéndome lento, llévame despacio del frío al calor No sé si es tu cuerpo, tu cara o tu olor Dime tú dónde te escondía, que de ti no sabía Dice que se dejó, pero conmigo se le olvida ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Baby, baby, ¿qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Te llamo, no volvemos a ver Déjame saber Ay, baby, suéltate Úsame Cuando quieras, tíreme Ya estoy afuera, esperándote Buscamos un hotel pa' poderlo comer y pasar el fin de contigo Dale más, súbete que yo lo olvidaré Y tú lo olvidarás conmigo Te tengo party, 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 el day In after party, pasamos al siguiente nivel Con ella posa, posa, es otra cosa, cosa Si lo queremos pasarla bien ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Te llamo y no volvemos a ver Déjame saber ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Y sueno mío Manuel Turizo ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos?